Hola, somos Mariano Galán y María Alemán. Os lo que es lo mismo, representamos las líneas de negocio Atlassian Agile en AteSistemas. Desde que nos conocimos, como dice el título del webinar, fue como un amor a primera vista, así que nos verás juntos de la mano muy a menudo. Nuestra intención es hacer una serie de webinars sobre agilidad y herramientas Atlassian. Sí, si lo comparásemos con un viaje por Agile entenderíamos el camino. Serían los sitios por los que pasas, las personas que conoces, las cosas que aprendes, y las experiencias que vives y que te cambian. En efecto, y en ese viaje las herramientas de Atlassian como Gira Software serían como todas esas personas que te ayudan a reservar y organizar los billetes de transporte de avión, los hoteles, los tickets de los museos, los restaurantes... Y hablando de viajes, te invitamos a que nos acompañes en un viaje súper especial, en el que te hablaremos de agilidad y de cómo las herramientas de Atlassian son justamente el compañero de viaje perfecto para este mindset y nueva forma de abordar el desarrollo de productos. Entonces, ¿te apuntas? Pues empecemos el viaje. La primera parada es Agile y Atlassian, amor a primera vista, historias de usuario. Os dejamos con Félix y Verónica que os van a contar cómo hacer un Inception Spring apoyándose en Gira Software. Es decir, cómo crear desde cero el backlog de vuestro producto de una forma sencilla, flexible y rápida. Pues vamos allá. Esperemos que disfrutéis mucho. Nos vemos pronto en la siguiente parada. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube para no perdértelo. Y mándanos tus dudas al chat o a nuestro correo marketing.atesistemas.com Gracias por la introducción. Hola. Soy Vero, Verónica Rivas, ingeniero informático. Trabajo como consultora en la comunidad de Atlassian de AT-Sistemas, asesorando a los clientes en sus proyectos con los productos Atlassian y ayudando un poco en su implantación. Tengo 20 años de experiencia en el sector BIT, desarrollando múltiples funciones que han sido desde programadora a formadora y últimamente pues también un poco de Scrum Master. Tengo conmigo a mi compañero Félix Bragado y te doy también la bienvenida. Hola Félix, ¿cómo estás? Hola Vero, estoy muy bien. ¿Y tú? Muy bien, muchas gracias. Pues mira, en la oferta de Atlassian que estamos haciendo a nuestros clientes, Félix, cada vez se solicita más la instalación de Jira Software como herramienta de apoyo para facilitar el desarrollo de productos y servicios bajo Framework Agile, sobre todo con Scrum. Supongo que lo adecuado es comenzar por el principio, pero antes de que me digas cómo se arranca un proyecto en Scrum, preséntate a nuestros compañeros para que te conozcan. Muy bien, Vero, pues me llamo Félix Bragado, soy también ingeniero informático, igual que tú. Yo llevo trabajando en el sector unos 15, 16 años, digamos, de forma más profesional, antes también hice alguna serie de cosas como hemos hecho muchos en este mundillo y en los últimos años me dedico sobre todo a temas de gestión de cambio y me estoy especializando en gestión de cambio dentro de equipos ágiles. Descubrí el agilismo hace unos 4 o 5 años, me encantó y desde entonces me estoy enfocando a trabajar con equipos que funcionen con Scrum, con Agile y con, bueno, Kanban, en fin, todo lo que tiene que ver con el mundo del agilismo en general, ¿no? Genial, Félix, pues entonces vamos en la misma sintonía. Sí, yo creo que estamos en la misma sintonía. Genial, pues entonces cuéntanos, ¿cómo propondrías arrancar un proyecto en Scrum? Pues mira, tal y como comentamos en nuestro último webinar, dentro de la comunidad Agile hemos desarrollado 3 Lean Sprints con los que arrancar iniciativas dentro de nuestros clientes. Para arrancar el desarrollo de un producto, de un servicio, hemos desarrollado uno en concreto que se llama Inception Sprint y este ayuda a alinear negocio con IT y dispone al equipo a realizar un primer sprint que sea productivo. Como bien sabes tú y estás acostumbrado a los equipos ágiles, el primer sprint muchas veces no funciona bien porque no todo está suficientemente rodado o preparado para arrancar correctamente. Entonces, para eso hemos desarrollado el Inception Sprint. Correcto. Sí, Félix, ya vi tu webinar y estuvo muy interesante. ¿En qué fases de este Inception Sprint tiene sentido trabajar con Jira? Bueno, desde nuestro punto de vista en el Inception Sprint lo que tiene más sentido es trabajar en varios momentos en el que el uso de una herramienta nos puede dar un gran apoyo para lo que tenemos que hacer. En este caso pensamos que Jira, tanto en la fase del Spring Planning como en la fase de valor de negocio, nos va a proporcionar una ayuda ya que estamos haciendo tareas que pensamos que pueden ser automatizadas por una herramienta. Sí, sí. Podemos utilizar Jira para dar de alta a las personas que van a participar en este Inception Sprint con los permisos adecuados. Por ejemplo, podemos crear al Product Owner, dar de alta a los stakeholders para que vean lo que necesiten. Podemos crear épicas, historias de usuarios, el equipo, etcétera. Ah, fenomenal. Mira, en la parte del Spring Planning, como puedes ver, lo que estamos haciendo precisamente es identificar a los participantes dentro de nuestro Inception Sprint. Entonces, esos participantes pues va a haber de muchos tipos, ¿no? Sí que vamos a tener casi seguro que tener identificado al Product Owner. Y luego puede que haya algún rol que no sé si va a ser uno de los específicos de Scrum, pero lo que tengo claro es que la Inception Sprint después dará inicio o arranque de un proyecto en el que sí estarán los roles típicos de Agile. Con lo cual, sí me gustaría ahora pues que pudiéramos tener un rol tipo Product Owner, como te he dicho, quizás alguno que pueda entrar a nivel consulta, si es que puede haber algo por ese estilo. Y luego probablemente también te irá que nos enseñes si podemos tener al Development Team y si podemos tener de alguna manera al School Master metido dentro de Jira. Por supuesto, Félix. Te voy a enseñar el proceso de asignar las personas a los roles con los roles básicos de Scrum. Como ves, dentro de un proyecto en Jira podremos crear los usuarios y los roles. Como ves, ahora mismo tienes un Developer Team, tienes un Product Owner y tienes un School Master. Entonces, allí tienes ya los roles básicos de un proyecto Scrum y como ves, es tan sencillo como dar de alta su nombre y decir en cuál de esos tres roles va a participar esta persona. Obviamente tendrá que ser dentro del Developer Team porque Product Owner y School Master, como sabes, por proyecto solo debería de haber uno. Vale, fenomenal, Vero. Muchas gracias. Entonces, lo que estoy viendo es que esto nos permite tener visibilidad sobre nuestro Product Backlog de manera que ofrecemos transparencia al proceso porque todo el mundo podríamos crearlo aquí con un rol o a nivel de los Agile, incluso un rol consultivo que nos permita ver y echar un vistazo a lo que tenemos aquí. Eso es muy interesante. Además, tenemos la posibilidad de inspeccionar el resultado y adaptarlo como sea adecuado, implantando así el modelo empírico de lo que vamos a hacer. El segundo punto donde pensamos que puede ser útil esta aplicación es en el paso que llamamos valor de negocio. En el paso valor de negocio, Vero, dentro de nuestro Inception Spring, lo que hacemos es darle al usuario un Product Backlog donde él tenga esas funcionalidades básicas que va a querer sacar dentro de su sistema. Entonces, ahí básicamente lo que tendremos a este nivel que estamos dentro de Inception Spring serán muchas épicas y queremos tener al menos un conjunto de historias de usuario. ¿Qué nos puede proporcionar Gira para esto? Vale. En este punto tengo una pregunta que haceros. ¿Sólo el Product Owner va a meter las épicas y las historias de usuario en ese Product Backlog? A ver, lo ideal y lo que pensamos nosotros siempre es que sea el solo. Pero si por algún motivo la tarea se muestra muy grande, podemos añadir a alguna otra persona que tenga permisos de creación de alguno de estos elementos. Después, esa persona es muy posible que desaparezca o a lo mejor esa persona, si tenemos suerte, se puede convertir en un miembro del equipo Scrum, bien como Scrum Master o bien como integrante del Development Team. Por cierto, Félix, entonces Gira permite tener varios tipos de elementos sobre los que registrar información. De momento me habéis hablado de historias de usuario y de épicas, pero hay otros tipos de elementos que pueden ser útiles. Por ejemplo, si Elena Sánchez pone una necesidad técnica como la necesidad de cómo la vais a reflejar. Bueno, pues mira, es una buena pregunta porque, claro, si tenemos una necesidad técnica, realmente no es una épica, es una historia de usuario, ya que realmente eso tiene que mostrar una funcionalidad y un valor para negocio, ¿no? Aquí no encajaría. Vale, pues si realmente no es una historia de usuario, ya que no representa esas funcionalidades que estamos hablando, sí que necesitaríamos reflejarlo de alguna manera dentro del Product Backlog. Por lo tanto, es importante que esté metida aquí dentro. ¿Qué nos puede ofrecer Gira en este sentido? Bueno, dentro de Gira podemos disponer de varias categorías de tipos de ISUES que son aplicables a lo que vosotros en AI llamáis el Product Balloon Items. Entonces, dentro de Gira tenemos unas tareas específicas como la épica con las historias de usuario, ¿vale? Tenemos tareas con subtareas y podemos tener, por ejemplo, los bugs, ¿vale? Vale. En este caso, creo que podemos utilizar las tareas para representar las necesidades técnicas de nuestro proyecto. Por ejemplo, que comentábamos antes que Elena nos podía solicitar en un momento determinado, ¿no? De todos modos, esto es algo que en nuestro Inception Screen no aparecería todavía. En el paso de valor de negocio, trabajamos con nuestro cliente para obtener un backlog de producto priorizado y un plan de releases. ¿Cómo podemos hacer esto en Gira? Vamos por partes, Félix. Primero, os voy a enseñar a crear historias de usuarios. En los proyectos Scrum con Gira Software tenemos una primera vista que nos permite acceder al Product Backup. Inicialmente está vacío, pero podemos crear los PBIs de forma muy sencilla. Vale. Vamos a volver a nuestro caso que tenemos ahora encima de la cabeza, que es montar un portal de venta de ropa. La verdad es que hemos tenido una primera sesión de trabajo ya con el cliente, aunque todavía nos queda mucho por hacer, pero ya tenemos algunos elementos identificados y que pensamos que podemos dar de alta. Queremos comenzar creando la primera épica, que es algo razonablemente lógico dentro de un portal de comercio electrónico, ¿no? Y el Product Owner nos ha comentado que esto es lo que le aporta a él más valor de negocio y sería, lógicamente, el proceso de compra. ¿Cómo creamos la épica entonces en Gira? Me alegra que me hagas esa pregunta, Félix. Podemos crear cualquier tipo de PBI en Gira e incluso podemos restringir los tipos de PBI que se puedan crear en la aplicación. Para crear una épica podemos hacerlo de la siguiente manera. Hacemos clic en el botón de Backlog y como se aprecia en la imagen, pues hay dos pestañas, entonces damos clic en épica, creamos una épica, allí en el epic name debemos darle un nombre a la épica que es la que nos va a identificar luego todas las historias de usuario que creemos dentro de esa épica. Por ejemplo, como estamos hablando de un proceso de compra, pues le podemos llamar proceso de compra y luego en el campo resumen lo que sí es aconsejable es que tal vez ampliemos un poquillo más la información de qué va a esta épica. Por ejemplo, el carrito de la compra. Una vez que hayamos rellenado todos esos campos, le damos al botón de crear y automáticamente se nos ha creado el proceso de compra con todas esas opciones de visualización que nos facilita la herramienta. De cuántos PBI en incidencia, en estimado, sin estimar, podríamos tener dentro de la épica. ¿De acuerdo? Y con el botón de mayor podemos desplegar, es decir, ampliar o contraer para visualizar de una forma más eficaz la información. Por cierto, ¿cómo sabéis que es una épica? Pues mira, eso es una buena pregunta. En la sesión de valor de negocio hemos trabajado con nuestro cliente para obtener este backlog de producto priorizado y los elementos más prioritarios los hemos estimado, incluso los hemos descompuesto en historias de usuario. Como te digo, como hemos tenido solamente una sesión, hasta ahora no tenemos una gran cantidad de trabajo hecho. Pero sí tenemos algunas cosas que pueden ser interesantes. Para ello, para ver cómo describíamos todas las historias de usuario, hemos utilizado el patrón Business Driven Development y hemos decidido que el Product Backlog Item, en este caso la épica con la que estábamos trabajando, tiene una complejidad equivalente a 21 puntos de historia. Nos hemos puesto un límite que si cualquier elemento que nosotros analizáramos tenía por encima de 20 puntos de historia, ya no era una historia de usuario, sino que lo íbamos a considerar una épica por la complejidad que tiene en sí misma. En este caso, nos ha hecho ver que es una épica por tener 21 puntos de historia y hemos decidido que no iba a ser una historia de usuario. De todas formas, como hemos seguido trabajando, tal y como te hemos comentado, tenemos más Product Backlog Items que ya hemos detectado en las sesiones de trabajo. Y dentro de estos Product Backlog Items ya sabemos que sí van a ser historias de usuario, con lo cual nos gustaría metir alguno dentro del catálogo, del Product Backlog. Por ejemplo, hemos encontrado una historia de usuario que consiste en añadir un nuevo artículo al catálogo. Para describir las historias de usuario, nos gusta usar el patrón de BDD, como hemos comentado, que sigue un poco la siguiente manera. Para esta historia en concreto sería, como administrador, quiero añadir nuevos artículos al catálogo para aumentar las opciones de venta y con ellos los beneficios de la compañía. Esto, Vero, ¿cómo lo podríamos hacer en Jira? Bueno, Félix, Jira ofrece muchísimas formas de crear una historia de usuario. Pero, partiendo de la idea que me has manifestado, entonces nosotros podemos crear la historia desde el Product Backlog, asignando el nombre con el que habéis identificado en el Inception Spring, en el Sumari y la descripción en el campo. Entonces, procedamos a verlo, entonces creamos la historia, le damos un nombre, un resumen, un nombre corto, para que no sea de una forma visual bastante accesible y que de un rápido vistazo nos dé la información que necesitamos. Y luego en la descripción, pues, podemos utilizar lo que habéis definido. Como administrador, quiero añadir nuevos artículos al catálogo, que eso nos proporciona la funcionalidad de esta historia de usuario. ¿Para qué? Pues, para aumentar las opciones de venta y con ellos el beneficio de la compañía. Por lo cual, con la última opción, tenéis el valor de negocio que eso representa para nuestro Product Owner. Entonces, como ves, Jira te permite adaptar las metodologías ágiles a la hora de crear una historia de usuario. Aparte de cómo quiero y el para, si necesitas complementar información, Jira no te pone límites para que puedas colocar algún comentario más si tú lo consideras oportuno. Estupendo, Vero. La verdad es que tiene muy buena pinta. Nos gusta mucho cómo ha quedado. El uso de Jira, estoy empezando a ver que nos puede ayudar bastante. La verdad es que a nosotros el tablero físico nos gusta y nos tira mucho, pero me parece que Jira me está empezando a convencer. Un pequeño detalle. Hemos estimado que nuestra historia de usuario tiene una complejidad de 10 puntos. Ya sé que no es un estándar, pero es verdad que esta estimación con el usuario a ser la primera vez la estamos haciendo por comparación. Y en este caso nos salían 10, en lugar de salirnos los 13, que serían un poco más canónicos o más legales. En este caso, lo que sí me gustaría saber es si Jira me ofrece alguna posibilidad para añadir a la historia de usuario que acabamos de crear la complejidad en puntos de historia. Por supuesto, Félix. Y además, es algo muy sencillo. Si accedes al Product Backlog, verás que a la derecha de las tareas de las historias de usuario que hemos creado, si haces clic sobre ella, puedes ir estimando cada una de ellas con el valor que tiene para el Product Owner. Entonces, en este caso 10, puedes colocar 20. O sea, en base a lo que necesites, a lo que vosotros decidáis, se puede ir añadiendo esta estimación. Vale, estupendo. Estoy viendo que tiene buena pinta y que es bastante sencillo de hacer. Así, en este caso, cuando lleguemos a la primera ceremonia del Spring Planning, cuando ya empecemos el desarrollo de nuestro proyecto, será productivo. Porque, claro, vamos a ser capaces de tener no solamente las épicas definidas, sino al menos un conjunto mínimo de historias de usuario que estarán ya priorizadas por nuestro cliente para ver con qué empezamos a desarrollar este primer Spring con el que vamos a trabajar. De esa manera, la ceremonia de Spring Planning será muy productiva, ya que el nivel de detalle que vamos a tener es el adecuado. Además, este tema de historias de usuario no solamente las vamos a encontrar aquí, sino que también en la fase de personas, funcionalidad de interacción, es muy posible que encontremos alguna historia más que nos pueda afectar. Tanto historias de usuario o incluso, a lo mejor, alguna limitación técnica, con las tareas que me estabas comentando antes, que también podemos dar de alta. Una necesidad de las historias de usuario es que sean verificables. Es decir, todas las historias de usuario las podemos validar con el patrón Invest de Bill Wake, que hemos pasado antes muy por encima, y uno de los temas importantes es que sean verificables. Y para eso nos gustaría escribir al menos un criterio de aceptación o proporcionar alguna forma de escribir criterios de aceptación. De ese modo, el desarrollador, cuando empiece a crear código que solucione la necesidad, sabrá cómo el Product Owner va a aprobar la tarea y si está correcta o no está correcta. Para escribir los criterios de aceptación, proponemos el patrón proporcionado por Jerkins, que es el siguiente. Dada una hipótesis cualquiera, cuando ocurre un determinado evento, entonces estamos esperando un resultado. Pero, esto de momento es lo que me has enseñado en Gira, no lo he visto. ¿Cómo piensas tú o cómo me ofreces que lo podemos hacer? Sí, en Gira tenemos varias opciones para representar los criterios de aceptación, Félix. A mí, la que más me convence es crear un campo a medida que nos permita añadir más información sobre nuestras historias de usuario. Ah, pues está muy bien. O sea, que Gira permite crear campos a medida, no solamente lo que viene de caja. Fenomenal. Se me ocurre una cosa. Ya que podemos hacer estos campos a medida, otro tema importante es crear la Definition of Done, que yo creo que tú la conoces, pero, bueno, por si acaso, te lo voy a contar, si me permites. Sí, sí, claro. Es decir, serían unos criterios que aplican a todas las historias de usuario y se deben de cumplir para dar por cerradas cualquiera de las historias. Espera, me dices que es algo que debe ser igual para todas las historias de usuario. Pues, ¿qué te parece si incluimos una lista de elementos tipo Checklist para representar la Definition of Done? Pues, la verdad es que yo creo que es muy buena idea, ya que la Definition of Done la creamos dentro del Inception Sprint. Aunque sí, y la podemos asociar a todas las historias de usuario, en la herramienta estaría muy bien, sería un detalle. Es verdad que la Definition of Done es algo que está vivo durante todo el proyecto. Ya lo que se trata es de que me ayude para mejorar la calidad de código mientras vamos trabajando con el desarrollo del proyecto. En este caso, te puedo proporcionar esta, que es una que hemos acordado con los responsables de negocio y de IT del cliente. Por un lado, queremos que todas nuestras historias de usuario tengan documentación técnica asociada. Además, también queremos que tengan documentación de usuario, que le expliquen al usuario cómo trabajar con ellas. Yendo a un nivel un poquito más técnico, queremos que el grado de cobertura de las pruebas unitarias sea del 80%. Además, queremos que se verifiquen que los test unitarios están pasados y que los test de rendimiento también sean pasados. Lógicamente, el test de aceptación está pasado, que será cuando el usuario haya previsto que todos los criterios de aceptación los haya aprobado y haya verificado que funcionen bien. Además, ya que estamos, nos gustaría asignar un criterio de aceptación a la historia que hemos creado con el siguiente contenido, que ya sé que no es perfecto, pero ya lo refinaremos en la primera sesión de Spring Planning. El criterio de aceptación que queremos colocar es el siguiente. Dada la opción de añadir un artículo, cuando pulse sobre el sub-item, queremos que se habilite el formulario del nuevo artículo. ¿De acuerdo, Félix? Pues mira, una de las cosas que te quiero recalcar del Definition of Done en nuestra herramienta del Jira es que no tiene por qué ser fija. Puede ir evolucionando con el objetivo de ir mejorando la calidad del producto. ¿De acuerdo? Entonces, en Jira tenemos varias opciones para representar los criterios de aceptación y la de Definition of Done, aprovechando la flexibilidad que nos aporta la herramienta. A mí lo que más me gusta es esta. Ahora, creamos una nueva pestaña en la descripción de la historia de usuario que le podemos poner un nombre cualquiera, por ejemplo, D o D, The Definition of Done. Ajá, muy bien. ¿Ok? Y entonces, en ella añadimos un campo de texto al que llamamos criterios de aceptación y por defecto ponemos el patrón que me has mencionado anteriormente, que dada la opción, cuando pulse sobre el sub-item, entonces se habilite el formulario del nuevo artículo. ¿Vale? Y entonces, así los usuarios lo ven claramente. Además, lo tienen allí. ¿Vale? Y entonces, de este modo, pueden dar de alta tantos criterios como les parezca adecuado. Los elementos de la Definition of Done los podemos poner como campos tipo checkbox. De ahí la flexibilidad que pueda adaptarse según vayamos evolucionando en el proyecto. Vale, vale. Ve, además, cómo me estás enseñando que quedaría al final. Exactamente. ¿Ves? Se ve claramente cómo en los criterios de aceptación podemos colocar lo que tú nos has comentado y luego, en el campo de Definition of Done, este es el listado que aparece allí, pues si en algún momento alguna de esas opciones carece de sentido y hay que sustituirla por otra, de ahí la flexibilidad de que Gira te permite cambiar estas cosas para conforme vaya evolucionando el proyecto. Además, veo que como ese campo criterios de aceptación es un campo texto, yo puedo copiar lo que tengo en la parte de arriba y poner tantos criterios de aceptación como yo consigo. Así mismo es, Félix. Y incluso los criterios de aceptación también según cada historia se pueden ir adaptando. Muy bien. Perfecto. Pues, bueno, una cosa. Nos gustaría que el que aprobara la historia de usuario fuese el Product Owner, que esto es importante, que no la pueda aprobar cualquiera. ¿Vale? Y que no se pueda poner una historia de usuario en estado done, si no tiene todos los checks que me has enseñado antes de la definition of done, aceptados. ¿Se puede automatizar? ¿Se puede gestionar esto en Gira de alguna manera? Sí, Félix, por supuesto. Gira permite definir workflows para los Product Value Items y podemos indicar qué roles tienen o no permisos para realizar esta funcionalidad, para cambiar el estado de los PBI. Genial. Además, podemos establecer validaciones con los elementos que hemos definido, por lo que podemos establecer que hasta que no se hayan activado todos los checkbox de esta definición of done que hemos realizado previamente, el Product Owner no pueda pasarla al estado de hecha, completada, finalizada o como se le quiera llamar. Fenomenal. Mira, otro punto importante es que el Product Backlog que obtenemos tiene que estar priorizado. Y claro, cuando nosotros vamos cogiendo la información con el usuario, no siempre somos capaces de, o somos tan finos como para poner primero lo más interesante, sino que vamos creándolo como si fuera un saco y lo que sí nos gustaría es poder priorizarlo a posteriori. Entonces, ¿cómo podemos cambiar el orden de lo que tenemos dentro del Product Backlog? Eso es muy sencillo, Félix. Nos vamos de nuevo al botón de Backlog y entonces es tan sencillo como arrastrar las tareas, perdón, las historias de usuario que vayan hacia abajo o hacia arriba o haciendo con el botón derecho en la historia de usuario y enviándola arriba o abajo. Cualquiera de las dos formas es posible para Gira. Y como ves, es muy sencillo. ¿Ves? En la primera hemos arrastrado y en la segunda, botón derecho, top, down, es así de simple. Vale, fenomenal. ¿Nos dejamos alguna cosa más, Félix? Sí, la verdad es que nos dejamos una. Nosotros dentro del Inception Splint, en el paso de valor de negocio o en la fase de valor de negocio, hablamos de dos cosas. Por un lado hablamos de tener un Product Backlog, que ha sido todo lo que me has ido enseñando hasta ahora, y por otro lado hablamos de obtener un Release Plan. A ver, yo ya sé que Gira y que si estamos trabajando en un proyecto ágil, no vamos a tener un alcance cerrado porque si lo que hacemos es crear un Release Plan y ya meto todas las historias de usuario, realmente lo que estoy haciendo es convertir el proyecto en un Waterfall, ¿no? Exacto. Pero es verdad que los clientes también quieren un poco de tranquilidad de cara a ver una serie de releases, una serie de versiones que yo voy a tener dentro de mi producto, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo crear estas versiones o estas releases en Gira? Bueno, Félix, lo primero que tenéis que saber es que en Gira las releases se denominan versiones. hasta que no son desplegadas o entregadas y se crean de la siguiente manera. En la pestaña de versiones le damos un nombre a la versión, en este caso vamos a poner versión 1.0, pero puede ser el nombre que más se ajuste a las necesidades del cliente. La descripción, pues lo de siempre, una breve descripción de qué va esta release y luego las fechas de cuándo comenzaría y de cuándo terminaría, ¿vale? Un intervalo de fechas de una vez rellenados los campos, creamos la versión y entonces allí lo que hacemos es luego... Vale, mira, aquí hay una cosa, Vero, que me interesa mucho, que es que tú sabes que en los productos Agile muchas veces necesitamos crear una versión un poco especial que es la que denominamos MVP, ¿verdad? Sí. Ese producto mínimo viable. Correcto. ¿Podría yo, tal y como te he visto que creas las versiones, ¿podría crear una que fuera producto mínimo viable y asignarle ese nombre? Sí, sin problemas, Félix. Claro que sí. Vale, pues entonces, Verónica, me queda el último detalle, que es, tú ya me has enseñado a crear versiones, pero ¿cómo puedo asignar elementos, esos PBI que hemos creado a cada una de las versiones? Vale, pues entonces, para asociar un PBI a la versión, basta con que arrastres el PBI a la versión que te interesa, ¿vale? Mira, es así de sencillo. Entonces, si te fijas, en las historias de usuario a la derecha, además de tener el nombre de su épica en color diferente, la naranja, verde, azul, ves que luego también a la izquierda del nombre de la épica se te coloca el nombre de la versión o para vosotros el release de la cual va a ser introducida. Fenomenal. Oye, pues Verónica, muchísimas gracias. Voy a hacer un pequeño resumen de lo que he visto contigo y de lo que me has enseñado a hacer en Gira. Claro que sí, Félix. Por un lado me has enseñado o nos has enseñado cómo se pueden crear épicas, lo cual ya está bien porque al final nosotros en el tablero físico que te he dicho que te gusta tanto, lo hacemos el que nos gusta tanto, lo hacemos con los post-it, pero es verdad que esto me puede proporcionar una serie de ventajas, sobre todo porque el equipo, aunque a mí me gustaría que estuviera todo en el mismo sitio, no siempre puede estar y tener una herramienta que les dé visibilidad y transparencia puede ser un pequeño detalle y una ganancia, ¿no? También me has enseñado a crear historias de usuario porque no solamente de épicas vivimos en el agilismo, también vivimos de las historias de usuario. Además me has dicho que podemos crear otro tipo de PBI que pueden ser necesarios en nuestro producto y que es posible restringir en Jira qué tipos de PBI se pueden crear. Tal y como me has enseñado y tal y como hemos estado hablando tú y yo antes, en principio los que yo creo que nos podrían encajar bien dentro de Jira son las historias de usuario, las épicas, las tareas, para ese tipo de cosas técnicas que puedan aparecer dentro de mi sistema y los bugs para errores que podamos encontrar durante el desarrollo y podamos tratar con ellos. Y luego, tanto las historias de usuario como las tareas como los bugs que podamos asociarles sub-tareas que sería realmente donde va a trabajar el equipo de desarrollo. Así es, Gélix. Vale, fenomenal. Además, también me has enseñado que se puede reflejar la estimación en puntos de historia de cada uno de los PBI, lo cual también para nosotros es clave para saber un poco qué es una épica, qué es una historia de usuario, incluso saber la cantidad de elementos que somos capaces de meter en un sprint con el que vayamos a trabajar. Me has enseñado también que gira no de forma nativa, pero sí hay mecanismos para poder hacer los criterios de aceptación con esos campos extra y esas pestañas que me has enseñado que podemos crear ahí dentro. Y esos criterios de aceptación que los podemos asociar a las historias de usuario, los podemos crear incluso con un valor por defecto que valdría como un patrón para todos los usuarios. Además, podemos cambiar la prioridad de los PBI dentro del Product Backlog, tan sencillo como arrastrarlos hacia arriba y hacia abajo para colocarlos en el sitio donde nos interese con lo que sean las prioridades establecidas con el cliente. Por otro lado, también me has enseñado cómo puedo crear el plan de releases, que digamos que es otro de los entregables que le ofrecemos al usuario o al cliente cuando estamos trabajando con él en el inception sprint. Y finalmente, me has enseñado cómo podemos asignar los PBI a esas releases. Yo creo al final que todo esto va a ser muy útil y que tener Jira como herramienta para el soporte y el desarrollo de productos con Scrum va a ser un gran apoyo. Aunque seguro que nos queda mucho por ver. A mí me queda una pregunta. ¿Nos acompañas a contar esto a nuestro Product Owner? Yo creo que la posibilidad de trabajar sobre un sistema informático le va a gustar bastante. Claro que sí, Félix. Estaré encantado de mostrarle cómo puede representar en Jira las conclusiones de un inception sprint. Otro día quedamos y me contáis más cosas que seguro que podemos hacer mucho más con Jira que es una estupenda herramienta. Muchísimas gracias por tu tiempo, Vero. La verdad es que es un placer compartir este rato contigo. Muchas gracias, Vero y Félix. A continuación nos vamos a contar de forma muy breve los servicios conjuntos que ofrecemos en Agile y Atlassian en AT Sistemas. En primer lugar, te hablamos de nuestro Lean Discovery. Los servicios de Lean Discovery te permiten descubrir tanto productos súper innovadores como definir cómo te gustaría que fuera la transformación hacia Agile de tu empresa. Mediante los procesos ágiles te ayudamos a llevar a cabo esa transformación en Agile que tú habías imaginado en el paso anterior a nivel tanto de negocio como cultural como tecnológica. Todos estos procesos vienen fortalecidos por servicios de formación y de training tanto en el Mindset Agile como en las frameworks más utilizados tipo Scrum y Kanban en herramientas de Atlassian. te ayudamos a certificarte en la European Scrum y por último y no menos importante te acompañamos durante todo el proceso. Acompañamos a los equipos tanto directivos como de desarrollo en la implantación de metodologías ágiles incluso se incluyen escalado utilizando los frameworks de escalado más usuales tipo Saveless Spotify Model etc. Para llevar esto a cabo las herramientas son muy útiles. La propuesta que os traemos hoy es hacerlo mediante herramientas Atlassian. En cuanto a las herramientas Atlassian nosotros ofrecemos servicios por un lado de implantación de estas herramientas definiendo la infraestructura necesaria incluso podemos proporcionarla. Una vez que tenemos la infraestructura podemos instalar los productos y personalizarlos para metrizarlos según las necesidades concretas de cada cliente. Además podemos hacer desarrollos a medida e integraciones con otros sistemas. Cuando tenemos la implantación lista ofrecemos también un soporte y mantenimiento tanto evolutivo como correctivo. Podemos también actualizar las versiones de los productos hacer migraciones y ofrecer todos estos servicios de forma presencial o en remoto tanto en un horario habitual como en 24 por 7. Además también os podemos proporcionar la gestión de las licencias adquirirlas y renovarlas siempre con una atención personalizada y transparente. Os podemos asesorar en los productos que necesitáis de la suite y en las apps necesarias. Os ofrecemos facilidades de pago y precios en euros. Estos son los servicios que ofrecemos de manera conjunta Agile y Atlassian. Si te interesa alguno de ellos puedes ponerte en contacto con nosotros sin ningún tipo de compromiso en cualquiera de nuestros canales. Puedes utilizar nuestro teléfono o nuestra dirección de marketing o nos puedes encontrar en red. Y hasta aquí nuestra primera parada del viaje Agile y Atlassian. Hoy hemos visto las historias de usuario en futuras paradas veremos otros temas muy interesantes de estas dos tecnologías. Hasta la próxima. Hasta la próxima.